¡Aplausos! Recuerde que el futuro de estos chicos está en sus manos, hay que llamar y llevarse 200, 2000 pesos y una camioneta, así que llame ya. Bueno, y esta noche, en este primer concierto, hemos visto a los chicos demostrar que tienen ganas de ser los mejores alumnos de México. Y cómo no, si están en la mejor escuela de México, que es la Academia. Y bueno, continuamos conociendo las voces de nuestros alumnos de esta tercera generación, con un par de chicas muy guapas, por cierto. Ella es Erika Melisa Marta Ibarra Murrieta, de Hermosillo, Sonora, y Marcia Cristina Peña Bustamante, de Querétaro, Querétaro. Perdón, me dígule. Hola, Melisa. Hola, Marcia. Hola. Erika Melisa Marta Ibarra Murrieta, de Hermosillo, Sonora. Así es. Hay trabalenguas, muy bien. Así es, Sonora, cómo no. Marcia, comienzo contigo, Melisa, ya vimos tus habilidades para bailar, tus habilidades físicas, pero tú sabes que aquí también la voz es el eje, el eje que mueve la Academia. ¿Cómo estamos en esto de la voz? Sí, más o menos ahí voy. Entré un poco enferma, me enfermé, pero ya he estado moliendo mucho, ya tengo harto por los productores, yo creo, pero pues creo que hoy ya estoy mejor, me mejoré mucho. Gracias a Dios, gracias porque me cuidaron, me llevaron al doctor, y pues voy a sacar la voz del corazón, de la cabeza, del estómago, de todas partes donde la pueda sacar y voy a cantar lo mejor que pueda. Perfecto, Melisa, muy bien, te vamos a escuchar. Marcia, tu vida, tu vida tiene mucho que ver con la música, ¿no? Tu padre, eh, esta oportunidad también para ti es un gran reto, pero me gustaría saber cómo lo ubicas tú, el estar en la Academia. ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo ubicas este reto, estar en la Academia? Pues es un reto enorme, enorme, definitivamente, mis compañeros, todos mis compañeros son muy talentosos y tienen muchísimo que dar, entonces sí está fuerte el reto. Realmente es una competencia, ¿no? Pues yo no lo veo así, nosotros no nos gusta verlo así, es más bien un aprendizaje y una experiencia muy, muy, muy padre. Perfecto, Marcia, Melisa, mucha suerte, pasen por favor al piano a calentar esa garganta, esa voz preciosa que tienen. Erika, Melisa, Marta, Ibarra, Murrieta, de Hermosillo, Sonora y Marcia, Cristina, Pella, Mustamante, los cantarán después, cerca de ti. Derramaré mis sueños, si algún día no te tengo, lo más grande se hará, lo más pequeño. Derramaré mis sueños, pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Gracias. Te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. No sé si tuviera la posibilidad de probarte mi fidelidad. Permíteme demostrar el gran amor que existe en mí. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de mí, tu corazón y mi pasión. Cerca de ti, cerca de mí, amanecer. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, es donde quiero estar. ¿Cómo te revistar, estrellas, 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 estrellas. Como llegar donde tú estás. Eres risa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi emoción Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Yo no quiero estar Regretaste aquí mi amor No te vayas por favor Esperé por ti Que no haría otra vez por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de mí Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti Cerca de mí Amanecer Cerca de ti 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 Es donde quiero estar, es donde quiero estar, cerca de ti, amor, es donde quiero estar, es donde quiero estar. Ahí están, señoras y señores, Melisa Ibarra Burrieta de Hermosillo, Sonora y Marcia Cristina Peña. Cerca de ti, en esta Academia Tercera Generación y cerca de ellas están nuestros críticos que comienzan a comentarnos con Óscar Sarkis. Bueno, voy a tener que pedirles que pospongamos juicio, porque realmente como estamos aquí para escucharlas cantar, y ahorita me gustó mucho más su presencia, su físico, sus ganas, que lo que les escuché, las quiero escuchar más. En tu caso, Melisa, sabemos que estás malita, en tu caso, Marcia, creo que hubo un error en el registro que escogiste para mostrar tu esfuerzo individual. Yo prefiero considerarlas otra vez, la próxima vez, y las felicito por estar con nosotros, y me gusta mucho cómo se ven. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Lili. Tienen estilos muy particulares, interesantes, y eso también es muy, muy bueno. Estoy un poquito de acuerdo con Óscar, la canción, no creo que... Se me quedaron como a la mitad, yo no sé si es la canción, yo no sé si les ganaron los nervios, yo no sé si estás malita, o en realidad no fue la canción adecuada. Pero están muy lindas las dos, tienen voces bien interesantes, hay que trabajarlas bien. Y me urge verlas el domingo que entra. Felicidades. Lolita. Me... creo que... Creo que ya saliendo del piano, Marcia, te relajaste un poquito más. Sí me gustaría checarte mucho mejor la semana que entra, porque creo que... Tienes un problema con el color de voz, con tu colocación, está habiendo ahí un problema. Y bueno, Melisa, me gustó mucho cómo están, creo que hubo un buen manejo del escenario, pero igual que mis compañeros. Me gustaría verlas la semana que entra, no quiero emitir ningún juicio ahora más. ¿Ok? Gracias. Arturo López Garecho. Melisa y Marcia, desafortunadamente todo... Bueno, una buena parte, ¿no?, de lo que es el talento en México, la gente lo desconoce. Y vivimos mucho de artistas plásticos. Es su misión, como alumnas de la academia, intentar desmarcarse absolutamente de ese plástico. Las caras bonitas están en todos lados. El talento de verdad se tiene que desarrollar. Más allá de las vueltas. Muchas gracias. Ahí están los comentarios de nuestros críticos. Terminación de Melisa es 16. En este caso estamos viendo a Marcia, número 10, 79, 10. Y Melisa, a continuación con su terminación en 16. Es importante lo que comentan los críticos. Y también se los quiero comentar a ustedes, alumnos, chicos. Quiero decirles que a partir de la próxima semana... Quiero decirles que a partir de la próxima semana, ustedes escogerán los temas que van a cantar. Ustedes escogerán esos temas. Señores críticos, es importante mencionarles que la próxima semana todos los temas que ellos canten, los habrán escogido ellos. ¿De acuerdo? Ok, dicho esto, quiero decirles que en esta tercera generación se está formando un gran grupo de amigos. Que estoy seguro...